Música Claro, bueno, mirá, para hoy tenemos un programa de... vamos a viajar por todo el mundo A ver, dale Tenemos un encuentro de Forte en Salto Sí La Jeep Compass con Epifanio Un tuning Dos eventos en Miami La Giulietta con Denari Ah, me encanta Y una moto Hispano Frank customizada con nuestro amigo Hola, hola, ¿qué tal chicos? Hola, Luis, qué alegría ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal haciendo comités? Estamos por empezar el programa Ah, muy bien Bueno, les cuento a todos, les cuento a vos también, Santi Que Luis, aparte de ser mi gran amigo y el dueño del museo de la ciudad de Buenos Aires Al cual vamos, por supuesto Cuando llueve Cuando llueve, cuando tenemos, bueno, en Buenos Aires estas grandes lluvias Estamos ahí presentes Bueno, pero les cuento a todos que hace muchos años, cuando hice mi primera etapa del garaje Hace casi ya 12 años, no importa la edad, estamos todos iguales No importa Pero bueno, pasan unos años, no importa Este, vos me hiciste la primer nota Yo estaba muy nerviosa, imagínate, empezaba, era muchísimos años más joven Sí, pero vos te estás olvidando de algo A ver, contame que me estoy olvidando de algo El casting para la nueva conductora del garaje se hizo en el museo del automóvil Sí, por supuesto, me acuerdo Y todo el personal del museo, los mecánicos, los pintores, los chapistas, todos Agarramos al pelado y le dijimos, esta es la chica que tiene que ser del garaje Entonces se lo tengo que agradecer Entonces dijo, chicos, yo me voy a seguir trabajando, no se sigan charlando Muchas gracias ¿Te acordás, claro? Pero gracias entonces, porque realmente saben que amo hacer el programa Tanto en mi primera etapa como en esta segunda etapa Me encantan los autos, vos sabes más que nadie que los amo de verdad Y aparte con el equipo con el que estoy trabajando Así que gracias Pero yo no estoy acá de casualidad No, yo te voy a apuntar, ¿qué estás haciendo? Ventamos por hacer el programa y me interrumpe este señor La producción del garaje Y el museo del automóvil te quiere dar una sorpresa A mí una sorpresa, ¿a qué sorpresa? Mirá No, me muero, me vas a hacer llorar, mi amor Lo que amo este auto, es un case con el que me casé hace 12 años No, pero contá cómo fue Cuenta la historia Bueno, estamos hace, bueno, ya unos cuantos años, como dije antes Estamos haciendo una nota Un camarógrafo, amigo, que lo quiero mucho Que hoy es editor, sabemos bien a quien estoy hablando Vos me decís muy amablemente que cuando me case Me ibas a llevar de chofer con ese auto y nos íbamos a casa ley Este chiquito tan bonito me dice No, pero si no tiene ni novio ¿Qué le estás diciendo, Luis? ¿Qué le estás proponiendo? Se va a casar después de 80 años Muy simpático Éramos amigos, igual y somos amigos todavía No, pero vos también me dijiste Pero si yo todavía no tengo novio Si yo te dije, obviamente Me parecía tan lejano porque yo todavía no tenía ni siquiera novio Hasta que conocía mi vida Que de paso, le mando un beso gigante a mi bichito de luz Guillermo Raciquista como vos Exacto Y obviamente al año siguiente de eso que vos me habías dicho Me estaba por casar Y viniste y realmente cumpliste Hicimos el casamiento con este auto Satisfacción también Así que lo recordamos con mucho cariño a mi familia Con todo amor Pero ¿Qué te parece si íbamos para el auto? Así hacemos ¿Cómo no? Realmente verlos llegar así me da una emoción tan grande Y sí, es un auto que nos tiene Que nosotros en el museo le tenemos mucho cariño Bueno Luis Una de las cosas que me acuerdo Que era cuando hicimos el trayecto de la iglesia Al hotel Tanto primero con mi papá Como después con Guillermo Era justamente la amortiguación Que tiene por supuesto este auto Que es del año 1912 Claro 1912 Era muy gracioso Porque imagínate En pleno Figueroa el Corta Después Libertador Hasta llegar a la iglesia Íbamos saltando Y realmente era muy cómico Ese es justamente ese movimiento Que por supuesto En los autos de la actualidad No estamos acostumbrados a tener ¿No? Claro porque esos autos De en aquella época Imagínate no había caminos Entonces La trocha que tienen los autos Es la misma que tenían los carros Los carruajes Remontémonos a la época A la época La plataforma Comienzo la historia del automóvil Entonces la característica Era Por ejemplo Vos también ves que tiene El techo muy alto Porque la gente en aquel momento Usaba Sombrero, galera Capelinas y demás Entonces No era que Que no sabían Lo que era la aerodinámica El auto Viene del carruaje Ajá Entonces Tiene varias características Todavía Que eran las del carruaje La aerodinámica detalles. Sí, por supuesto, porque deben tener detalles bellísimos y característicos de esa época, por supuesto. Es un motor de cuatro cilindros, cabeza ciega, que tiene algunas características para la época muy importantes, ya que era muy adelantado en la parte eléctrica. ¿Qué sucede? Los autos en esa época, en la mayoría tenían la iluminación a gas de carburo. En cambio, este auto la tiene eléctrica, igual que el arranque. Es un auto que para aquella época, el arranque eléctrico... Era innovador. Claro, era innovador, era lo que se venía, porque los autos eran a malija, o sea, especialmente... Todo pulmón. Exacto. Como el clásico Forte, se caracterizaba por el tema de la manija y demás. Y este ya tenía arranque eléctrico y hay unas cuantas cositas que ya tenían los autos, ya se empezaban a fabricar autos de distintas categorías. Y este era una categoría intermedia, una categoría para gente de valor adquisitivo. Entonces te voy a preguntar, ¿qué clase social eran los que compraban justamente los case? Claro, el que compraba un case era el mismo que compraba un Cadillac o que compraba un Studebaker de aquella época. Está bueno eso. Porque, viste, ahí está después la teoría de Henry Ford que hace el auto para el pueblo. Pero este era para Hacendado, digamos. Para una clase social ABC. Claro, claro. El auto, te cuento, tiene una historia linda porque yo tenía un amigo ya fallecido que me dice, Luis, vamos a Bahía Blanca, apareció un auto. Y vamos a ver, si yo no lo compro, yo te lo dejo que lo haga vos. Depende lo que haya que hacerle al auto. Bueno, cuando fuimos a ver el auto, estaba en la casa de un mecánico, en el fondo de la casa metido adentro de una pieza y tenía una madera rota y una rueda metida adentro. Estaba en condiciones bastante desfavorables para la restauración y mi amigo me dijo, no, Luis, esto no es para mí. Si lo querés vos, arregla con el señor. Pero a ver, contémosle a la gente cómo, por ejemplo, esta bellísima pintura que tiene ahora, cómo estaba el estado de la pintura, de la chapa. No, no. Primero no estaba pintado, estaba todo oxidado y le faltaban partes del tapizado y demás. Ajá. ¿Y en qué año encontraste este auto para restaurar? Bueno, hace 30 años, más o menos. Ah, 30 años. Qué valga. Pasan los años y para mí fue un desafío porque yo hacía otro tipo de autos, ya teníamos el tallercito de restauración y demás y, por ejemplo, las ruedas fueron todas fabricadas de vuelta. Uno después no se tiene que poner metas de tiempo, sino de hacer, después conseguir información. Y bueno, habremos tardado como tres años. Tres años para restaurarlo y verlo así impecable como lo vemos ahora. Ahora, la nobleza del auto es espectacular porque desde que lo restauramos a la fecha, toda la recoleta tigre que se hicieron, este auto participó. Yo estuve presente en una... Auto clásica. Siempre el caso está presente en auto clásica. Claro. Así que es un auto que ya mucha gente lo conoce, pero tal vez está en el museo tiempo. Nosotros cada seis meses lo ponemos en marcha, le hacemos alguna cosita y el tipo te responde. Eso te iba a preguntar porque un auto de estas características y con los años, por supuesto, que tienen, ¿cuánto tiempo es lo que puede estar parado, o sea, sin que se ponga en marcha un motor? Bueno, nosotros tenemos la precaución de mantenerlo. Lo importante, ¿sabes qué? Es cuando uno lo para el auto. Sí. Cuando sabe que lo va a dejar durante mucho tiempo parado, hay que hacer una serie de cositas que son lubricar el combustible para que se gaste todo el combustible, que no quede nada en el carburador, pero que además quede aceitoso, digamos, ¿no es cierto? Hoy día se utilizan silicona, no vamos a decir quemar. No importa, pero son tips. Hay que darle un poquitito de lubricación para que cuando vos lo vuelvas a poner de marcha nuevamente, arranque con facilidad. Le estamos dando tips a toda la gente del público nuestro que tiene intención de restaurar un auto y, bueno, ahí es un poco informarse para que quede esta belleza como acá. Yo quiero dar una vuelta, Luis. Ahora vamos. Por favor, quiero rememorar de vuelta esos años tan gloriosos que fueron los de mi casamiento justamente. Bueno, dale, ahora lo ponemos en marcha y vamos. Sí, bueno, dale, vamos. Gracias. Gracias.